Hemos pasado del caloret al bochorno. Habrá que pedir responsabilidades públicas a quien hay que... Vamos a ver, el Ayuntamiento de Valencia funcionaba con un liderazgo fuerte. Yo no voy a decir más allá de eso, porque la presunción de inocencia tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Pero sitios con liderazgos fuertes, como la Diputación, como el Ayuntamiento, sus responsables tienen que salir. Y no solamente en una entrevista de tres minutos en un programa de radio matinal diciendo prácticamente lo que uno quiere, porque tampoco se le formularon preguntas. No vale con eso. Hay que salir, hay que dar explicaciones. Está todo tu equipo imputado declarando, tú tendrás que decir algo. Aunque sea que todo es mentira. Pero tendrás que salir y dar detalles. Supongo que se está buscando la oportunidad.